hola 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 a todos vamos a esperar a que se empiecen a conectar hola hola y tu cara eso quiero decirles ya se están conectando varios y hay varios por ahí que calorón bueno quiero platicarles que el día de hoy majo me dio una sorpresa y por primera vez dijo papá yo quería que dijera mamá pero muchos dicen que fonéticamente los niños primero dicen papá tu zanahoria tu zanahoria mamá 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 qué caras majo y pues bueno este por primera vez majo dijo papá y me da tristeza porque quiere decir que ya está creciendo que está creciendo muy rápido pero pues viéndole el lado positivo a este encierro pues me da gusto poder estar con ella poder estar disfrutando de todo lo que hace de todo le encanta chuparse el pie enséñales cómo dices mi amor enséñales papá mamá 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 y mi amor es que se quiere ver para qué quién es quién es mamá papá papá enséñales cómo ya dices papá enséñales mi amor bueno esta es una de las cosas a mis hijas casi no estoy porque gracias a dios tengo muchísimo trabajo y luego tengo giras y pues ahorita con esta pequeña yo tenía un poquito de tristeza porque durante los tres meses que que venían que era marzo abril y mayo tenía una gira tenía trabajo y tenía que salir también a colombia entonces no iba a estar y pues gracias a todo esto pues estoy aquí en cerradita en casa con mi bebé disfrutándola bueno estoy muriendo de calor aquí en cuernavaca pero este ya estoy bajando de peso traigo estas mangas que me están ayudando para los brazos ya he bajado alrededor de 13 kilos de los que había subido con majo y pues estoy muy contenta porque pues ahí voy ahí voy bajando de peso y esperemos que ya cuando cuando estemos trabajando cuando ya estemos al 100 para poder salir pues ya ya me vea como antes espero poder entrar ya en mis vestidos ahorita estoy toda fachosa toda pegajosa este me pongo el tratamiento me pongo las cremas es domingo los domingos no nos bañamos hasta en la noche entonces al ratito nos vamos a dar un rico baño ¿verdad majo? ahora enséñales a todos como dijiste papá majo saluda a todos saluda a tu madrina ay que está viendo tu madrina a Monse dile hola Monse a todos los que se conectan y nos ven les mandamos besos ay necesito que me arreglen la boca diles mamá mamá pero te lo pedí desde que no de veras de veras contigo Yuri de veras dile no bueno casi todo ya todo el todo el en vivo así nos trae hola hola mamá dile mira oye pero a ver espérate yo también quiero el filtro ¿quién es? ay ¿quién es? ¿quién es mi amor? chiquita ay mamá chiquita ay ¿qué hice? o el de las pecas lo que ha inventado yo también quiero el filtro es que man estamos aquí en el pericure en el manicure no yo que es domingo me vi de repente y vi todo que no me eché gel que nada me lo amarré así yo tampoco pero que la gente nos vea ahorita ya reales así en chongadas sin bañarnos sin bañarnos dile hola ay mi chinguin ringuis mamá tía a ver dile tía tía papá papá enséñale mamá 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 tu cara quiere decirlo de puñera es que no me quiere te das cuenta que no me quiere me pico el ojo me pico el ojo me pico el ojo ay me metí ay me ardió para siempre la mía te estaba escribiendo la mía hermana aquí está me pico el ojo mía 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 te extrañamos te necesitamos necesito ya un un buen maquillaje oye el sábado hay que conectarnos ay chiquita el sábado hay que conectarnos con la mía para aprender a maquillarnos sí fíjate con mi hermana ay es que me ardió horrible me metió todas las pestañas ay preciosa y mocha ay Dios y ya a ver si el sábado eso eso también quería invitarlos a que el sábado se unan al curso intensivo de mía está increíble ya subí ahí a mis historias una publicidad para que vean el vean los todos los datos para para meterse al curso y mi hermana maquilla pura estrella no vayan a ay Dios de las grandes claro claro oye ya hay que ver no hay una alberca algo sí no pues ya de las inflables llamada ya queremos que acabe esta cuarentena para ya podernos ver y abrazarnos ahora sí ha sido muy largo todo ya necesito playa también nos saludamos de puro codo no ¿y cuándo vas a estar en tu spa todavía no tienes para cuándo abrirlo no te he dicho que me llego a ayuntar sí por eso para que sepa la gente cuándo podrás pues hasta el 30 de mayo tú yo me estoy volviendo loca pero quien quiere necesito mi ceja arreglada para que vayan con 11 chavarría arreglarse la ceja la super ceja como madre sí sí pero quien quiera tenemos un 50% de descuento quien quiera aprovechar y ya pasando la contingencia hacemos todas las cejas que quieran ay que padre que padre porque a mi ya me urge mi ceja no yo estoy no 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 bueno yo estoy más que marchita bueno pues te dejo para que por si quieres hablar con alguien más seguimos aquí entonces te mandamos besitos te queremos ay los quiero besitos bye 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 adiós adiós mamachita adiós mamachita adiós ay ya los mensajes te alcanzan ya bye bye ay me ardió mi ojo qué celeste ay me ardió mi ojo cómo se dice mamá mamá quién más está ahí diles quién más está ahí quién me quiere saludar ahí está Itzel la tía Itzel ahí está la muñe quién más anda por ahí de Venezuela y ahora menos con el ojo Ecuador me picó para siempre Guatemala saludos hasta Venezuela Ecuador Guatemala toda la gente bonita y hermosa que he tenido el privilegio de estar trabajando por allá y pues me han tratado increíble siempre muchas gracias y pues bueno les decía que afortunadamente pues esta cuarentena la estoy pasando con mis seres queridos estoy aprovechando y estoy con mis bebés con mis hijas saludos a todos hola hola diles yo soy Majo me llamo Majo Majo me llamo Majo tengo siete meses y digo mamá 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 Costa Rica besos y saludos hasta Costa Rica muchos brincos hasta Costa Rica ya tiene mucho que no voy a Costa Rica Honduras las tirolesas de Costa Rica como me divertí por allá Honduras besos y brincos hasta Honduras Reynosa brincos Majo brincos 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 mamá brincos 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 dicen que que ha sido lo más difícil en este cuarentena híjole pues lo más difícil lo más difícil es estar lejos del público porque estoy acostumbradísima a uy algo así de menos estampa porque estoy acostumbrada muy acostumbrada a trabajar con toda la gente a estar rodeada de mucho apapacho por el público y pues lo más difícil es no estar no tener tanto contacto pues soportar además no porque nos conocemos tanto y tengo muy buen rumi que ha cambiado muchísimo y que se ha portado muy bien así que podrías decir que lo más difícil es haber dejado trabajar pero todo es recompensado porque estoy pasando mucho tiempo con esta pequeñita estoy con Grecia con Rada y y con Majo con las tres aquí las tengo es muy enojona muy enojona muy autoritaria y cuando ella dice que ya se quiere ir es porque se quiere ir y porque ya se ató mira mira allá a lo mejor te está viendo Dani dile hola Dani Dani ¿quieres mamila? mamila teta 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 enséñales cómo la agarras ya la agarras solita eso eso mamá eso y estoy viviendo cosas maravillosas con mi bebé que con Grecia y Rada no pude vivir y pues hay que verle el lado bueno lo positivo de este encierro y pues hace por acá nos vemos y hay que verle todo lo bueno a este encierro y para mí pues definitivamente es estar con mis hijas no me ha costado no me ha costado mucho estar aquí encerrada extraño trabajar extraño el público extraño ir de compras pero la verdad es que no me ha costado mucho hasta eso yo pensé que me iba a desesperar más pero no ya lo que quiero es empezar a hacer ejercicio este empezar a hacer rutinas ya me dieron de alta ya ahorita que tiene la bebé siete meses ya me dieron de alta respecto a todo lo de la cesárea mi útero que estaba mal toda la cirugía que me hicieron después de que nació Majo todo lo que me tenía que desinflamar entonces este pues para empezar empezar ya a a bajar de peso me mandaron un té maravilloso que se llama té mágico secreto mágico secreto mágico que me lo mandan de Monterrey y lo he subido mucho en mis redes y y pues me ayuda mucho con con todo con con la digestión y con ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno pues ahora sí me la he tenido que fletar yo solita con las niñas no ha venido la nana no pues no entra ahorita ahorita hemos estado encerrados y pues la única que está aquí con nosotros pues así es Yuri que me echa la mano Yuri no ha visto a su familia así que mándales un saludo Yuri a toda tu familia porque te tenemos aquí desde el 19 de marzo estamos aquí encerradas solo salí déjenme les digo salí con los de alma sureña obviamente con todo lo lo que lo todo lo adecuado para para este para cuidarnos y no contagiarnos ay majo me haces me haces sudar me haces es que es muy inquieta ya ma es muy inquieta muy muy inquieta a ver a ver a ver es muy inquieta ay 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 qué hice ay no esto qué hice quítate espérame ah 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 mira te voy a enseñar caras para que no te aburras mira mira ay mira mira ah oh ah 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 a ver allá ay 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 ah wow corazones ay mamá unos ojos bonitos ojos bonitos ojos bonitos ay ay ojitos 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 hazles ojitos enséñales que haces ojitos 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 majo así ojitos ojitos majo ojos ay qué buena a ver ay mira quién es pero acá a ver polo ay qué calor pero pues yo tengo que andar bien fajada para que pueda llegar a mi peso ideal dile hola madrina hola padrinos hola padrinos hola dani 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 dónde está dani dani rafa no ya no quiere ya no quiere mira teta 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 y pues bueno aquí estamos haciéndola de mamá mi mejor papel bueno el papel que más me ha gustado interpretar el de mamá no sé si sea la mejor no soy yo quien lo tenga que decidir pero la verdad es que yo estoy muy contenta feliz de poder aprovechar al máximo a mis hijas saludos de acapulco ay saludos hasta acapulco los extraño yo me iba a ir para acapulco a pasar unos días pero pues también allá está cerrado todo y pues allá cerraron las albercas porque el departamento que tenemos pues está son 14 departamentos entonces es mucha gente y las y las albercas son están en pues son ¿cómo se llama? ¿cómo se dice? cerramos las albercas son compartidas con todos los vecinos entonces allá sí cerraron las albercas y pues mejor decidí quedarme aquí en mi casa en Cuerza para que las niñas puedan puedan estar en la alberca no ya no lo estás tirando así 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 saludos a todos a Miranda que ya los extrañamos mucho extrañamos a muchas personas y no nos podemos ver todavía ¿qué es? quieta les mando muchos besos muchos brincos quería quería verlos un ratito enseñarles a Majo no Majo así no así no mi amor no tiras no así decirles que Majo ya dice papá se escucha diles papá diles como 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 lo dijiste en la mañana yo no lo podía creer y yo dije no eso es traición mamá 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 Ay, pues ahí lo tienen Ya dice papá Ya balbucea Ya balbucea Pues Ya que me estoy recuperando Vamos a empezar A hacer videitos Ya me voy a aparecer más En los en vivos Ya este, ya me voy a arreglar También porque De plano Estoy hecha una facha Estamos hechas una facha Nos vamos a ir a bañar Nos vamos a ir a bañar Mi chimpancé Es muy chimpancé Diles cuánto amor Dales beso Beso Diles beso para ya irnos Diles bye 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 a todos Les mandamos besos Brincos Bye a todos Bye 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 Beso 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 Este Pepe Gámez Bye 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 Sh의 Si Bye bye Gracias.